Dos meses han pasado desde que Estados Unidos aprobó el mayor paquete de estímulo de su historia. Entonces fueron 2.000 millones de dólares para hacer frente a la crisis causada por el coronavirus. Ahora la oposición demócrata busca que el Congreso dé luz verde a una ayuda aún mayor. Todos sabemos que tenemos que poner más dinero en los bolsillos de los estadounidenses. No solo es necesario para su supervivencia, sino que también es un estímulo para la economía. El nuevo conjunto de medidas destinaría 3.000 millones a una segunda ronda de pagos directos a los ciudadanos y a una nueva ayuda para los gobiernos estatales y locales. También implica un choque inmediato con el Senado controlado por los republicanos, donde han señalado que aún no se necesita otra iniciativa de fondos de emergencia. Este no es un momento para una legislación con aspiraciones. Este es un momento para una respuesta práctica a la pandemia del coronavirus. Y vamos a insistir en una legislación acotada y directa. Algunos republicanos fueron más directos que el líder del Senado al referirse a la propuesta demócrata. En cuanto a su viabilidad, a su llegada está muerta. La Casa Blanca, por su parte, ha suspendido las conversaciones con el Congreso sobre nuevos alivios. Su principal asesor económico, Larry Kudlow, dijo que esperan más información sobre el impacto que tendrá en la economía la reapertura de varios estados. Y el presidente Trump ha dicho que no tiene prisa en aprobar nuevas ayudas. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.